¡Gracias! Cuando el goleador la pone ahí Donde los peces no quieren llegar Cambia todo para ellos En el Cabaños ven de tiro desviado ¡Gol! ¡Cabañas! Cede Bocellu La mueve en América Pasa Castillo Centro de Bocellu Va a ser el empate ¡Atención, remoto y va a dar gol! ¡Gol! ¡Gol! Arguello pone el trazo La baja izquierda ¡Ojo con esta! ¡Cabañas! 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 ¡Gol! ¡Gol! Ringo Castillo del otro lado Vera Buen cambio de juego Tiene llamada de larga distancia Vera la aprovecha ¡Cabañas! ¡Cabañas! ¡Gol! 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 Pensando en sí Víjate de cario Esa lo contigo Aquí está Cabañas Dentro del área ¡Cabañas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Den América! No va a utilizar demasiado Valenzuela Para Cabañas De pecho Vera Otra vez Cabañas la tiene ¡Gol! 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 ¡Gol de Cabañas! Allá participa Reina Levanta la cabeza Dos al área Le pegó de tres dedos ¡Se remonte! ¡Gol con la atención Del primero de América ¡Gol! ¡Gol! ¿Quién le va a pegar? Es Salvador Cabañas ¡Disparo gol! ¡Gol! 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 Tendrá que él tiene que ser asistido Él se da cuenta Que no lo asista absolutamente nadie Salvo Pablo El Pardo Entonces cambia la posición ¡Gol! ¡Ven a ser! ¡Tro remate! ¡Gol! ¡Gol! Después de 20 minutos Tan solo 20 minutos Y 2 por 0 el marcador ¡Cabañas! ¡Ven a ser! ¡Gol! ¡Y ya es 2 por 1! ¡Se descuida la defensiva! Aquí viene Jan La pide La captura Se le mueve Robertinho Ahí lo busca él A Cabañas Cabañas ¡Gol! Jan La pide Cabañas ¡Esta es buena! ¡Esta es buena! ¡Esta es buena! ¡Lo dije! ¡Gol! ¡Cabañas, Cabañas, Cabañas, Cabañas! Decíamos, ¡Esta es buena! Por el costado, Pavo Valdés, Octavio Va en el apoyo y se equivoca. ¡Atención! ¡Aquí está Cabañas, Cabañas! ¡Cabañas, Salvador, Salvador, Salvador! ¡Gol! ¡Gol! El batazo de Roberto García, Pavel Pavo a pegar a la pelota. Viaja el balón. ¡Atención! ¡Remate! ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Tiene Cabañas! ¡Y vamos a tener un buen cierre! La América tiene algunos minutos para intentar el empate. Arranca Cabañas, balón buscando a Salvador. ¡Qué buen pase de espaleta! ¡Chavo a Cabañas! ¡Le pega el balón! ¡Gol! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gol de la América! Cinco a la barrera para el Pachuca. Va a venir Cabañas. Viene disparo. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol de la América! El toque en cortito. Cabañas en disparo. ¡Gol! ¡Tiro América! Cabañas está para pegarle de pierna derecha. ¡Viene disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tiro de Cabañas! ¡Gol! La hizo también de lujo. Sigue, queda. Viene como loco. Atención que va a ser gran gol. ¡Gol! 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 Cabañas se perfila. ¡Gol! 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 ¡Gol de la América! ¡Gol de la América! ¡Gol de la América! ¡Hombre! ¡Me acuerdo! ¡Tiro de Cabañas! ¡Me gustaba para Pabril! ¡Cabañas, Ciro! ¡Gol! ¡Me cayó la boca Cabañas! ¡Ahí está el tercero! ¡Gol! Bueno, dos veces me dio esta conazo, Pabril. Para la pelota, que está llegando Ángel Reina. ¡Me hace el servicio cabezado Cabañas! ¡Gol de la América! ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Salvador Cabañas! Aparece el rol, muy buen balón para Cabañas. ¡Esta puede ser Cabañas! ¡Gol! ¡Gol de la América! 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 Intentando a eliminar, luciendo, se va con Cabañas. ¡Se la deja el rol y otra vez Cabañas! ¡El quinto! ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Gol de la América! ¡Otra vez se conectaron! ¡Rolpi Cabañas! ¡Cabañas, Rolpi! ¡Cabañas! Y así, está cayendo el quinto y ya, parece que el dios de la puntería llegó con el Paraguayo, arrancando este torneo, haciendo dos, y metiendo el quinto para la América esta tabla de la estreca. El Ecuador paraguayo de la América, Salvador Cabañas, recibió un impacto de bala en la cabeza esta madrugada en la Ciudad de México. Sucedió al cielo a las 5 de la mañana, y aunque aún no hay parte del médico oficial, su estado de salud es muy delicado. ¡Cabañas, Rolpi Cabañas! ¡Cabañas, Rolpi Cabañas! ¡Cabaños, Rolpi Cabañas! Gracias por ver el video.